Tu rock es cabrón y tu no vive así Tu que va a ser pa' estar pendiente de mi Me llama a pagarle y le digo que si Tu que va a ser pa' estar pendiente de mi Tu rock es cabrón y tu no vive así Tu jefa me llama y le digo que si Te lo voy a cambiar y yo siempre he sido así Tu que va a ser pa' estar pendiente de mi Tu que va a ser pa' estar pendiente de mi Tu que va a ser pa' estar pendiente de mi Una araña jangando en esquina Corazón es una cera prega Tiro dinero, nunca no espira Sacándote en el gas y la migra La mano me pinta Parece que tiene quinta Mandaba en visita Ahora esta rita la envía Como mi bola en la cadena guida Mujer de más rápida que un radio en cifla Toma este rey tantisla Y que tiempo es que yo voy a la pinta Como apretas una litra Como esto ya no tengo libra En mi propio building me trataron a matar Y que se que lo pintaran en una camisa Como un botón De ahí pa' abajo Y daré de todo grande que llueve a grajo Desapareció el perito Y volvió pa' atrás Jesucristo Tumbre de bulto Tú no vive así Empujando peso Esto es energía La mani se echará corto con mani Deja de frente Deja de frente a que tú no vive así Tú roba cabrón Tú roba cabrón Y tú no vive así Tú que vas que pa' estar pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Ya, 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 ya Ya, 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 ya No me escuche desde que nací ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!